El alcalde capitalino, Álvaro Garzú, realizó un recorrido de supervisión de obras en diferentes zonas de la ciudad. Este es la octava calle de la zona 1, que es un trabajo muy importante porque es ampliar la peatonización y descubrir una fachada muy importante, que es la fachada sur de la catedral, donde está el museo arquidiocesano y realmente hay mucho que exhibir. Sobre todo en el centro histórico, donde hemos recuperado ya una buena cantidad de áreas importantes, históricas, y entonces la gente puede disfrutarlas, son áreas de distracción, de diversión.